Muy buenas tardes queridos amigos, comenzamos cantando ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Amor de adolescente Peisante en el Perú Ayájamehuecatú Amasíate ayájube Anáhuarate y seite Yarecobamburejú Yambuputicurú Inseparable ñate Y para los enamorados En una edad precisa Tú vienes apareciendo En la edad de colegio Ayájamehuecatú Pero van a nacer En su amor verdadero Y va creciendo tan tierno Llámamehuecatú ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! Música El fruto de nuestro amor Música 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 Y hay concurso de pareja esta tarde Música 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 El amigo Pedro Segovia Música 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 De pojito y coco, cosa prohibida, upe, vango y gusto Arrero del mundo, anay, cartú, nere, huerejo De Seba llegó a Tuñapola y Tejiga tuvo suerte Ay mi mi de tu imperilla, podemos en comparación Se pa' la razón, te la pa' primero, seguirá primero No hay más que ajeno, no hay motiva, no hay más con su corazón Y pa' todos los enamorados esta tarde No hay más que ajeno, no hay más que ajeno, no hay más que ajeno De Seba llegó a Tuñapola y Tejiga tuvo suerte De Seba llegó a Tuñapola y Tejiga tuvo suerte De Seba llegó a Tuñapola y Tejiga tuvo suerte De Seba llegó a Tuñapola y Tejiga tuvo suerte De Seba llegó a Tuñapola y Tejiga tuvo suerte De Seba llegó a Tuñapola y Tejiga tuvo suerte De Seba llegó a Tuñapola y Tejiga tuvo suerte Y seguimos bailando A ver esas parejitas A ver si ves Su, 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 mi hijo ¡Hepa! Grupo Carapegueño en vivo, queridos amigos Y se viene, se viene, se viene A ver si ves Y seguimos enganchando A ver si ves Y seguimos enganchando A ver si ves Y para todas las chicas presentes A ver si ves Y seguimos enganchando A ver si ves 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 Con Heroda, hueva, palomita mía, como me no fue Adiós, peña mía, palomita mía, adiós de mi amor Adiós, mi consuelo, palomita mía, de mi corazón